¡Oye! 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 ¡Y de tirosa! ¡Como son tan divinas y de razas! ¡Era si las queremos! ¡Como son la flor de la vida! ¡A ver, a ver quién lo escucharon! ¡Me grito más el hermoso! ¡Me grito más el hermoso! ¡Al que nos han regalado la vida! ¡A todos los hombres! ¡Y de paro salir! ¡Pero primero! ¡Era si los quiero escuchar! ¡Era si los hombres! ¡Oye! 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 ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ohye! ¡Oye! 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 ¡Adiós! 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 ¿Y dónde están las orejas que vuelven las calderas? ¡La tenebra no vuelve para arriba del escenario! ¡Güenme, el chico! ¡Si quiere la pudeña! ¡Quién la sufrimía para el escenario! ¡Dúndese! ¡Adiós! ¡Sí, que quise una caminheta! ¡Habá sus hechos! ¡Vengan, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!